¡Hola! ¿Qué tal majón? Y bienvenido, bienvenida a Danos Man, soy Oliporshow, no me conoces y vamos a seguir con nuestro asentamiento norteño En el cual ha habido un pequeño salto en el tiempo, una ventisca, una ventisca, nos hace auto y... Se perdió, se perdió ahí, se ha perdido, no, no, ya no ha llegado, hemos avanzado tras la ventisca, ¿vale? Rememoremos un poquito, esto es a carga de trabajo, veamos, en las tecnologías, teníamos ya todo el meso lítico, en este caso Porque durante la ventisca curramos un montón, estábamos a puntito ya de desbloquear la domesticación de cereales y entrar en el neolítico De hecho nos faltan 8 punticos nada más, tenemos ya 32 majónis, capacidad para 39 y llega de nuevo el invierno, uy, esto es para cambiar de banderitas Interesante, vamos a subir la velocidad y a empezar a ver que están haciendo estos majónis, que les he dejado un poco a su bola estos días Estáis, vale, pillando un montón de pescado, estupendo, vamos mal de vestimentas de atundes de pieles Azaque de oso de las cavernas, oh, Dios mío Vienen, vienen los perros, viene gente, vale, no pasa nada, esto lo matan Tienen ahí banderillas para cazar, todo bien en teoría, aunque hay que reparar las tiendas Y necesito pieles secas, y pieles nunca tengo, en serio Necesito, y no están usando los carros, ¿para qué os hago los carros? Necesito, necesito domesticar animales y tener pieles, la verdad 78% de carga de trabajo, en invierno nunca tienen trabajo, así que vais a fabricarme un par de casitas más Cerca a la ventisca Ya, espero que no se me muera nadie, como siempre Las casicas Hacia el centro Un par de casicas No pasa nada por la ventisca, en serio Sé que no todos tenéis vestimentas cálidas Es decir, para el frío Pero sí tenéis atundas de cuero, dentro de lo que cabe, más de la población Así que no pasan tanto frío Hay que ir ahí con cuatro cueros Se ha muerto uno por vejez, somos 31 Éramos más al principio, se me están muriendo un montón de majonis Esto que me está creciendo aquí es un peral Bueno, lo importante son los alimentos Ya lo sabemos, que lo importante son los alimentos Y en cuanto pescado, tengo bastante Tengo un montón de gente pescando siempre Así que no habrá mayor problema a la hora de pasar el invierno Si me recolectan cosas Subiremos puntos de conocimiento y poder desbloquear al fin Y entrar en el neolítico Ojito, ha nacido un nuevo humano Ojito, que a partir del neolítico ya la cosa se va a complicar Os lo adelanto En cuanto nos empiecen a atacar, veréis que la cosa Se complica Mira el montón de heno Me lo están rellenando Sí, 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 acumula heno Cierto, ¿cómo era? F4 Heno, quino infinito, estupendo A ver si... Uf, ¿qué es eso que viene? Uf, una manada de alces ¿Están en territorio de caza? No están en territorio de caza Y no tenéis mucho trabajo Ah, mira, sí Están en territorio de caza por algún motivo Ya los van a cazar ¿Por qué? ¿Dónde está el territorio de caza? Ah, vale, aquí Están justo ahora dentro del territorio de caza También hay mamut Desde el mamut pasan Dicen El mamut no lo hemos visto Normal, normal Gente muriéndose de frío Y... ¿Por qué se ha ralentizado? Amigos Niños, son niños Id a la casa Yendo a tienda, yendo a tienda No se mueren de frío, ¿verdad? No, pero están cerca, ¿eh? Necesito más atuendos Necesito más pieles Y para ello necesito cazar los renos Que a eso van Pero se están escapando Y tienen por aquí... Mira, han cazado uno Pero el resto se está escapando ¿Ha adquirido piel sin curtir? Perfecto Van subiendo las pieles Como debe ser Ocho puntos ya de conocimiento Y a ver si pasa el invierno Que en el invierno Sufro Sufro por Por los Mahonis prehistóricos Porque Hace mucho frío Estamos en tierras norteñas Ya sabéis Y aquí El invierno se nota De hecho estamos a A menos un grado centígrado En este momento Que es bien poquito Solo tenemos dos arcos, por cierto Necesitamos más arcos Y para los arcos necesito pieles Creo Hasta el confeccionador Aquí Arcos Sí Siempre necesito pieles Es que Las pieles son fundamentales Muy importantes De madera Como vamos Vamos bien La cuestión es conseguir pieles Y aquí Vale Tú te estás durmiendo Mientras no sea frío Todo bien La gente está pescando No sabía que se podía pescar en invierno Eso evitará que nos muramos De hambre Seguro Eso Al invierno Un puntito más Pronto Estamos ya cerca De los cereales Necesito Hacer espacio En realidad Para los cereales Creo que me taléis Estos tres árboles Si bien ahora que llega la primavera Tenéis más trabajo ¿Verdad? 97% cara de trabajo Uh Como corren mamutos ¿Dónde está el mercader? Hace tiempo que no lo vemos Necesito que venga el mercader Necesito pieles Mercader Tira de leña Está fabricando aquí Las chozas Y reparándolas No, no las fabrican Porque hace falta pieles Más pieles Más pieles Estoy por cazar Al mamut Es rojo Es que este mamut es rojo Este que está haciendo No estaba haciendo nada Sin actividad ¿Cómo que sin actividad? 34% carga de trabajo Vale Pues voy a poner Es que cacéis algo Amigos Es que necesitamos pieles Necesitamos No hay nada cercano Animales cercanos Que no sean peligrosos Vale Ya tenéis trabajo Se han unido Tres humanos Al asentamiento Así que poco a poco Vamos creciendo Y volvemos a ser 35% Y llega el mercader Ya la hora amigo Ven aquí mercader Ven aquí mercader En serio Uy me ha costado eh Grano no Cuero Sí Cuero me viene bien Atondo de pieles También me viene bien La cosa es Tengo para comerciar 32% Puedo dar incluso Leña Mismo Te la talaré Aparte de eso Necesito algo más Taza de silex Silex El silex ¿Cómo me lo cobras? Te puedo dar Te puedo dar Un par de huesos Y al cohetanino Si recopilamos Un par de atuendos De pieles adicionales Porque nos faltan Todavía Es que Solo tenemos 23 Y somos 35 Mucha gente Sin atuendos De pieles Cazando cabras Montesas Más conocimiento Como vamos Nos queda 4 de conocimiento Para domesticar cereales Por cierto No puedo Construir Sí lo sé Sé que no tenéis Vestimentas para todos Soy consciente No puedo construir ¿Mortero tenía? ¿Es un mortero? Un curfidor Seguramente sí Tenía mortero ¿Verdad? Sí Aquí hay un mortero Con un ovale De momento Tampoco me voy a exceder Ya ampliaremos La producción De materiales Cuando seamos muchos Y nos sobre el tiempo 74% Es que A ver Necesito que taléis Que recoger palos Taladme unos árboles Ataque de oso De las cavernas No sé yo Si lo vas a matar De hecho No lo vas a matar Huye Venga Si le he puesto Que huya Ese 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 Era un poco tonto De tal forma Si era un anciano Se iba a morir Otra vez Ataque de oso De las cavernas El niño La mujer La mujer adulta Ha venido a Esta vez si lo matan Porque llega a pollo No No me mates a la mujer Gracias Uf Ese oso Se ha cargado uno Y casi a dos Que toco los osos Que no son tonterías No están para broma Los osos Tienen claro Lo que tienen que hacer Y es matar Estoy cogiendo vallas Me parece bien Trayendo carne Y cosas de las cabras Que les he dicho Que cacen Todo good Somos 34 Porque se nos ha muerto Uno Y tenemos problemas Con las pieles Necesitamos piel seca Se está trabajando Secando las pieles Y aquí Secando las pieles Estupendo Creo que les voy a hacer Por cierto Este tiene sed Les voy a crear Esto requiere pieles Vale No están aburridos ¿Cuántos totems tengo? Tengo dos Tengo uno pequeño Y uno grande Si no me equivoco Debería ser suficiente Así que no voy a gastar pieles En eso Tomamos de almacenaje Por cierto Esta es una tienda Vamos bien 12 puntos de conocimiento Madera Volvemos a tener 30 Y aquí he hecho una zona Bastante amplia Para El primer cultivo Está en esta orilla Y montaña Así que voy a tener Que expandirme hacia allá Montón de troncos Por el suelo Y los carros Que os construí No los uséis mucho No os voy a crear Más carros Amigos Los trineos No me los usáis Y no sé por qué Estamos en más puntos De conocimiento Tenemos comida de sobra Recogiendo vallas Está cazando una cabra Se le escapa Se ha muerto Se ha muerto Desangrada o algo Bien hecho Bien hecho La zona de trabajo es 65% Necesitáis hacer más cosas Amigos Pues Voy a buscar Tareas Parece mentira Que Les sobre el tiempo A esta gente No hay mucho animal Tiene una cabra Mira Me podéis cazar esta también Si es que La selecciono Que madre mía Dame esta cabra también Esta ya la estáis Despellejando Y no veo más cabras cerca Así que Con eso vale ¿Qué me falta? Necesito Los 5 puntos de conocimiento Ya Y empezar a plantar cosicas Perras por cierto Creo que no daban piel Solo daban carne Así que no nos vamos a sacrificar Cuanto pueda plantar cereales Empezaré a acumular heno Porque lo necesitaremos Ya sabéis que Ya vimos que los animales No subían Cantidad de heno Que cuanto antes tenga Los cultivos Mejor Pescado siempre Estoy acumulando un montón ¿Eh? Porque como Tengo puestos Cantidad de sitios Para pescar Y les he dicho Que me acumulen Infinito pescado No podía construir Pozos todavía ¿Verdad? No Extracción de pozos Será Uh Queda todavía ¿Dónde está? Ahí está la tecnología De los pozos Verdeza Uy Están atacando Ataca el león De las cavernas Los voy a dar aquí Porque es que si no Me van a matar a los niños Me está matando un niño Vamos niño Métete En serio Me ha matado un niño Flipo ¿Veis como los animales Ahora No son tontería? Maldito león De las cavernas Me ha matado un niño ¿Por qué? Vale A lo que iba Pozos ¿Dónde están los pozos? Aquí Extracción de pozos Ah No queda tanto Pillaremos Cereales Lino Y ya podremos Hacer Mira Aquí ya puedo Domesticar animales Y todo Nos acercamos Ya Neolítico Ya Estamos en la modernidad Casi casi Adquiriendo paja Diez Solo tengo seis Y el resto de paja ¿Dónde? ¿Dónde la han metido? Porque la paja De momento No la uso para nada Que yo sepa Que raro Tienen poquísimo trabajo Mis tíos No lo entiendo Vamos a poner Es que construyan Más cosas Pero claro Todo me pide Todo me pide Cuero Y cuero no tengo Vamos a poner Que construyan Ya que no tenéis trabajo Construirme un par de casas Por aquí Les voy a buscar Algún animal Ahí en monón Para cazar Este oso Que es joven Cazadmelo Y algún animal más Está muy lejos Es que están muy lejos Los animales Por aquí no Por ahí Tampoco veo Arándanos Cerezo Estoy por buscar Esto por ejemplo Escanda Voy a poner aquí Una banderita De recoger Tantas silvestres Y así Los que están Que no saben Que hacer Pues que me voy a recoger Quiero que me recojan Cosas Matar a este oso También Está cerquita Si al menos Teneréis más trabajo 50% Es que es súper poco Supongo que Porque no tengo pieles Y algunos pescando Pero poca cosa más Necesito ya El punto de conocimiento Y ponerles a plantar Al menos cuando Haya plantaciones Siempre tendrán cosas que hacer Cazar el primer oso Este va a recoger cosas Con el tenineo Y no es que no tenga materiales Podéis construir Yo que sé Arcos Es que requiere Todo requiere Pieles Tengo un montón Un montón de cuero Que por cierto Cuero Infinito No Les voy a poner Cuero 50 Es que claro Me secan las pieles Y se dedican a hacer cuero Voy a bajarles el cuero Cuero 25 Si cuando lo tenga 4 más No me hará más cuero Porque aquí se va Todas las pieles Aquí se me van Todas las pieles Se han unido 2 humanos Se han muerto 1 Seguimos en 35 Y seguimos sin vestimentas ¿Qué pide por cierto? Ahí llega el mercader Estupendo Ah mira lo que piden las vestimentas Tondo de piel Lo quiero Piel seca Las quiero El resto El cuero Venga voy a pillar el cuero Y así ya no me pediréis más 117 cantidad Toma Toma huesos también 80 Toma Panino Y Un par de huesos más ¿Cuántos huesos me quedan? No sé qué darte Pero necesito todo eso Quizá puedo quitar el cuero Y así me ahorro Unos huesos Un par de cueros quizá Ay Estoy quitando Un par de cueros 98 Uno menos 91 Me sobran 3 Puedo quitar un hueso Me sobran 2 Vale Esto me parece bien Y así de paso Tienen trabajo Talando de nuevo Vale Ya tenemos conocimiento Al fin Podemos entrar en el Neolítico Ojito Que yo creo que van a empezar a atacarme Ya Y con la entrada en el Neolítico Mi gente va a tener más trabajo Porque voy a plantarles Farro Escanda Y cebada Buenas plantaciones aquí No A ver Así Una buena plantación De 4x4 5x5 De hecho Después Escanda También 5x5 Y una de farro De cebada Ahí hay palos ¿Puedo plantar en la montañita Esta? Cebada No puedo plantar en la montañita Vale Vamos a hacer una cosa No tienen vestimentas Ya nos dicen que no tienen vestimentas Aquí me faltarán Aquí me faltarán Que hay palos 4 casillas 4 casillas De cebada Por aquí No me cabe Las vamos a poner por aquí Cebada 4 casillas Ya están las plantaciones hechas Y menos mal Ha llegado el invierno Ahora ya tendrán curro Siempre En invierno 28% carga de trabajo Es que No es ni medio normal Estos majonis Trabajan Súper rápido Siempre están sin trabajo Yo es que lo flipo Y no hay peces que pescar No hay peces que pescar Os voy a poner Más banderitas de peces Ni siquiera aquí Aquí, aquí Aquí hay peces Vamos a poner Más banderitas de peces Cuando no sepan Qué hacer Que recojan peces Y otra por aquí Porque si no Los tengo ahí Sin hacer nada Los tíos Venga, hay otra Sí, 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 sí Vosotros pescad Que la comida Es importante Y aparte de eso Aparte de eso Ya estoy lejos Por esta zona Había palitos Pero se van a acabar Así que vamos a buscar Una zona de palitos Adicional Aquí hay una zona de palitos Y os voy a poner Otra bandera Otra bandera De recoger palitos Por si acaso Vale Y con los cereales Puedo crear Algo más No, pero Promocionamiento Montones de Eno Los necesitaré Eso sí que es verdad Un par de montones De Eno adicionales Por aquí A ver si los llenáis Carga de trabajo 42% Esta gente No me curra Voy a ponerles Otra banderita De taninos Tanino Aquí no hay mucho Aquí ya Hay para talar De hecho Aquí tienen un poco Pero no demasiado Ahí ya tienen Bandera de tanino A ver Un bosque por aquí Solo uno Uno No sé que árboles son De los que están tanino Aquí hay varios Claro Les tengo puesto Que me recojan Solo 20 de tanino Vamos a poner 30 De hecho voy a revisar 25 cuerdos Está bien Voy a poner 30 De cada cosa Ya Y así al menos Me trabajarán Porque están sin currar Los tíos Esto da igual Porque todavía no tengo 30 de agua 30 de agua 30 de pan 30 de pan Vale ¿Por qué no me estáis currando? 36% Carga de trabajo Yo estoy flipando Con mis Mahonis Y las pieles Que tenía ¿Dónde han ido a parar? A la reparación Necesito más pieles Mira esto Esto está casi muerto Cázame eso Y cazadme el ovillo Esto está quizá muy lejos Aunque está terminando el invierno Cazadme todo esto también Está muy lejos Me refiero porque La temperatura es muy baja Y si se van muy lejos Los que no tienen vestimentas Pueden morir En el trayecto Mira la cantidad de gente que va Porque no tiene nada que hacer 64% Carga de trabajo Vamos a buscarles un poco más de trabajo Aunque en realidad Ahora llega primavera Y juraría No sé cuándo se planta Voy a dejar que llegue la primavera Y dependiendo de lo que hagan Ya Justo ahora Termina el invierno Dependiendo de Ahora Mira Sí, sí, sí Ahora van a tener trabajo Arraudales Tienen que plantarme todo 167 de repente No debería haberles puesto a cazar Están Están al final de invierno Mira Adquirimos tanino Conocimiento Perfecto Necesito 7 Para Para domesticar Voy a empezar domesticando Yo creo Es lo más inteligente Y así ya tendré cuero Porque necesitaré cuero Trabajo demasiado elevada Eso pasa por no hacer cosas en invierno Es que Lo acumuláis Acumuláis El trabajo vosotros mismos Amigos Y los atuendos de pieles Me desaparecen No entiendo Se desgastan con el tiempo De verdad A ver si hay alguno en alguna parte Bueno, es lógico Que se desgasten con el tiempo Pero que duren un año O dos Me parece Poquito, ¿no? Para un atuendo de pieles Eso te puede durar 20 años Están todos en uso Curioso, curioso Bueno, vamos floreciendo Que es lo importante Hemos llegado al neolítico Tengo ya plantaciones Están los majones plantando Va a terminar la primavera Y no me han plantado todo Desgraciadamente Porque la carga de trabajo Es muy elevada Todo por la pesca Pescaos Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar el pescado Al 100% Y la carga también 100% de la población Creo que será suficiente Que acumuléis eso También 100% Y esto es cereales 100% Harina Cumula al menos 30 Pan 50 Agua 100% de la población Terraza 20 ¿Qué ha pasado? Algo está pasando Ataque de oso Oh, Dios mío No sé a quién está atacando Pero vale Oso ha matado Vale A este pobre Estaba atacando Ha sido un error Por venirse a cazar Al final del invierno Ha sido un grave error ¿Dónde está mi poblado? Ya los majones se van lejos No han podido plantarme Todos los cereales Así que el año que viene No tengo que cometer El mismo fallo Por cierto Tenemos capacidad Part 54 Vamos bien Ha llegado el mercader Mercader Necesito cuero Ya no me traes cuero De verdad No quiero nada De lo que me traes Paja Paja vale Y ya está No quiero nada Pan Venga pan Te voy a dar leños Que te gustan ¿Y estas qué les pasa? Tienen hambre Hay overbooking Hay overbooking En la fogata Espera Que les voy a crear Otra fogata Solo pueden comer Solo pueden comer En la fogata No tuve este problema La otra vez Vamos a ponerles otra fogata Por aquí Solo requiere Piedra y palos Vamos a ponerles Un par de fogatas Producción Fogatilla Otra por aquí Por si acaso Para que no tengan hambre No pasen hambre No podéis pasar hambre Amigos Ya tengo conocimiento Para otra mejora Y va a ser La Domesticación de cabras Y vamos a buscar cabras Mira Justo al lado Domesticadme esto Un par de cabricas Ya tenemos que hacer establos Yo creo que con esas Me bastará Pues espero Vamos a empezar a hacer establos Al menos un establo Para las cabricas Aún no puedo hacer establo Requiere empajado Vale Lo siguiente va a ser empajado Con los puntos de conocimiento Que si no se me mueren En invierno Las cabricas Población Animal alcanzada 10 Porque he pillado Un par de cabras Área de Silex Agotada Es hora de encontrar Más Silex Hasta que pueda hacer Minas de Silex Que será pronto Porque yo diría Que es el Neolítico Mira Aquí tenemos un poco De Silex Es poquito Bueno Hay dos campos De Silex A ver si puedo Pillarlos los dos Perfecto ¿Dónde está mi poblado? Ahí Cantidad de osos rondando Osos yosefnos Nos rondan Osos yosefnos Que perracos Ocio insuficiente Ya lo sé ¿Cuántos animales tenemos? Por cierto Era C8 Sí, C8 Espera Que nos ataca un oso Vale Lo matan Lo matan Lo matan C8 Aumentamos la velocidad Por cierto Cabras Tres Tenemos Dos hembras jóvenes Y un macho joven Ya está Con eso Oso matado Oso matado Malditos osos Da igual Que se espabilen Ahí los majones Supongo que con dos machos Y una hembra Aunque molaría Más dos hembras Y un macho Podré crear Una población estable Hay que Pillar empajado Ahora Antes de que llegue El invierno Y estamos a final Ya de otoño A mediados de otoño A ver si hay suerte Y adquirimos Los tres de conocimiento Que nos faltan Cierto Madera Tengo Tengo de todo El cuero También se me está Desgastando Estoy desperdiciando Cuero Así que vamos A hacer una cosa Cuero me vais a acumular 15 Es importante Es importante Pieles secas Infinitas Sí Me parece mejor Otro ataque de oso A ver Carga de trabajo 114% Iba a matar este oso Pero Tengo que enviar a varios Me ha matado otro majoni ¡Os ha matado cabra! ¡Me ha matado una cabra! ¡Oh, Dios mío! No me fastidies oso ¡Oh! Me ha matado un macho Menos mal Me ha matado No sé si un macho Una hembra Pero tengo uno de cada Debería procrear No hay ningún problema Ostras tú Que los osos Me matan los animales Esto se está complicando Se está complicando Un poquito Estimientas cálidas Se acerca de invierno Nacen nuevos humanos Bien Todo bien Pero Necesito El empajado Así que ya estáis Recolectando los cereales Y dándome puntos de conocimiento Que se me van a morir Las dos cabras que tengo Mira el oso La osa Con sus osesnos Uy, 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 uy ¿Qué ha pasado a un niño cerca? No ha hecho nada Cosas No debe tener hambre la osa Carga de trabajo 58% Matarme los osos Hay que Eliminar a los osos Cercanos Tío 100 Me quedan dos puntos de conocimiento Estamos llenando ahí Los montones de No Bien Mira, mira La partida de caza Por los osos Por los osos ¿Por qué? Porque vamos pequeños Antes que el grande Oh, Dios mío Que me lo matan No, no, no Llegan refuerzos Llegan refuerzos Perfecto Acabar con los osos Que me matan las cabras Vale, ya tenemos Conocimiento Para el empajado Y con ello Podemos crear Nuestro primer Establo Que es importante Ventisca No me preocupa la ventisca Me preocupa Que creéis aquí Este establo Rápido Necesito barro Espera, espera, espera Necesito extraer barro Vamos a poner Uno por aquí Otro por aquí Dos personas en cada Tampoco hay que pasarse De barro Pero que tengan Banderitas Por si acaso O sea Ahora Me hará bastante falta Pero en un futuro No tanto Vale Y después Puedo poner Yo que sé Un par por aquí Por ejemplo Y ahora regularé Cuanto barro Quiero que acumulen Que es importante El barro es infinito Así que Cuanto barro tengo Que acumulen Cuanto tengo que acumulen Ya me entendéis Cuanto barro me acumulan En este momento Tengo puesto 20 Perfecto Ataque de saqueadores No me había dado cuenta Oh dios mío Oh dios mío Oh dios mío Oh dios mío Han asesinado dos Porque no me he dado cuenta Me han asesinado dos Somos 34 otra vez Como pegan los saqueadores De verdad Eran tres Eso Eso ha dorido Y no me están recogiendo Las cosas ¿Por qué? Carga de trabajo 61% ¿Por qué no me estáis recogiendo Estas cosas? A ver niño Recógeme esto Tú Recógeme esto Tú ¿Dónde vas? Yendo a trineo Supongo que el trineo Lo usabas para algo útil ¿Cuánto le queda a esto? ¿El trineo? ¿Dónde se lo lleva? ¿Por qué no le están recogiendo Los cereales? Voy a pillar a... El niño va... El niño está vagando En lugar de recoger cereales Yo flipo Tienda a orilla No quiero Recógeme cosas Estás volviendo Estoy reparando ¿Qué estás haciendo niño? Viendo en busca De atuando de cuero Viendo a hoguera Se supone que... Hacen las cosas solos Cuando tienen que hacerlas Pero vale Carga de trabajo El 94% Vale, vale Hay alguno Que me va a recoger Vale, vale Sí, lo recogen Me había asustado Pensaba que dejaban Las cosas en el suelo Aquí Como si nos sobrasen Los materiales Uff Y hieno Como voy acumulando Hay que acumular hieno Que los animales Las cabras van a empezar A procrear ¿Dónde están mis cabras? De hecho ya tengo... Nada Tengo dos cabras todavía Están aquí Guarecidas Bueno Hasta aquí este capítulo Ha nacido un nuevo humano Antes de despedirnos Somos 36 No hemos crecido mucho También hay que decir Que ya empiezan a atacar Los saqueadores Los osos Matan bastante Los pesados Y el frío También no ayuda Es un clima Mucho más Mucho más Agreste Es mucho más Complicado Sobrevivir aquí Aunque no lo parezca Y a medida que Sigamos avanzando No será más Espero que os haya gustado Este capítulo Si es así Dale like Suscribiros Y compartid En vuestras redes sociales Y así me descubren Vuestros amigos Y vuestras amigas Y somos más majones Y sabemos que pasa En la prehistoria De los majones Me podéis dejar Cualquier tipo de comentario Aquí abajo Espero que tengáis Un buen día Tarde noche Y nos vemos En la prehistoria Chao chao No Y ya está.